Buenas tardes, noches. Bueno, hoy estamos desde casa porque ya ves, llegó el agua, está lloviendo. Mirad cómo está la mar. Mirad. Para ello, percibe. No se ve nadie programar. Mirad. Bueno, es lo que hay. Estamos en el norte. Pero mira cómo tiene todo el color de... De que necesita agua, claro. Y veréis que esto no se limpia, porque esto es ley de costas, no lo pueden limpiar. Porque dicen que hay un lagarto por aquí que solamente lo hay aquí en toda Europa. Que no me lo creo. Pero bueno. Ya sabes que esta gente miente más que habla. Hicieron de la mentira un trabajo. Bueno. Pues esto es lo que hay. Que tengáis muy buenas noches.